Esto es así, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, yo quiero Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Y, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esta beba está Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia Quiero perdonar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esta beba está Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, eso hay que tomarlo sin ningún Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes Y, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia Si te pido un beso, si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa veo hasta... Esto es así, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que... Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga tosas al oído, para que te acuerdes... Esto es así, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que...